Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulo Piña y en el año 2007 inicié mi carrera musical publicando mi primer disco que se llamó Canciones que hablaban de nosotros. Esta canción que voy a cantar se llama Cuentos Ilustrados y fue el único tema que no quedó dentro del disco por motivos de tiempos y de trabajo, pero hoy quiero cantarla, es la primera vez que lo hago de manera pública. Se llama Cuentos Ilustrados. Cuentos Ilustrados Puedo ser tu policía, tu cartero y quien te escribe estilo Mulholland Drive. O el dracar que nos embarque para imaginar América en 31 minutos. Para soñar con Salvador Sabrás mi santa sangre del Pacífico a los Andes, que no es demasiado tarde. Estilo Mulholland Drive. O el dracar que nos embarque para imaginar América en 31 minutos. Para soñar sin alta son, ni pescladores changos, ni tu valle de Mapocho, Dime cuentos ilustrados. Dime cuentos ilustrados.